bienvenidos a mi canal y gracias por darle play a este vídeo mucho me han pedido que les comparta cómo armé esta cabeza de mini mouse o de mickey mouse en silueta y en el siguiente vídeo les quiero compartir el tips de cómo lo hice para esto vamos a necesitar ya saben nuestro compás casero ya se los he compartido en otros vídeos vamos a necesitar tres medidas vamos a ocupar también nuestra cinta tijeras nuestra cinta para pegar o tape obviamente nuestro cartón vamos a ocupar ya saben para el compás casero una pluma o lápiz o marcador y algo puntiagudo puede ser un chilillo un tornillo o bien un clavo o cualquier cosa que podamos insertar en nuestro cartón las medidas de mi de mi silueta el círculo más grande mide 58 centímetros el del centro por donde se ven las pelotas en el caso de que lo hicieran con pelotas mide 36 y la oreja me mide 28 que fue lo que hice con la primer medida voy a marcar primeramente el círculo más grande que es el círculo base de nuestra piñata vamos a clavar el tornillo o chilillo que hayamos decidido que tengamos a la mano para usar y vamos a girar nuestra pluma es muy sencillo este compás casero la siguiente medida voy a voy a trazar la siguiente medida para este caso que es con pelotas si ustedes no lo van a hacer pues este paso lo omiten y solamente hacen su silueta aquí vamos a pasar a hacer el círculo más pequeño ese lo voy a hacer aparte y les voy a explicar el por qué porque vamos a sacar nuestra nuestra oreja y con nuestro mismo cartón vamos a señalar en qué parte esto para que nos quede la orejita pareja voy a marcar ya que tengo marcada mi silueta mir mi círculo del tamaño de la oreja le voy a hacer unos pequeños indicadores en el cual yo voy a ir girando mi mi oreja con estas dos pequeñas marcas en donde encaje en el siguiente en la siguiente parte de mi círculo vaya estas marcas me van a servir para que la parte de mi oreja mis dos orejas queden a la misma altura no me quede una más arriba que la otra el margen de separación que le queda entre oreja y oreja es aproximadamente 17 centímetros por si le sirve de punto de referencia para crear su carita de los ratoncitos estos de mini mouse como ven formar la silueta es muy fácil solamente alternando las medidas de los de los círculos básicamente son puros círculos aquí lo que lo que hice o lo que hago es que saco mi molde como en la mayoría de este tipo de tambor y yo lo dejo ya como molde base como molde de referencia ya de aquí nada más voy sacando las piezas que voy necesitando también les he comentado ya en otros vídeos que traten de que si van a utilizar su cartón no utilicen la misma las mismas rayas vamos a decirlo así cambien de ubicación su silueta esto les va a ayudar que a la hora de armar no sea no quede en la misma dirección traten de jugar con con esa parte cuando se tienen los cartones de la medida exacta que no hay dobleces ni hay cortes como en este caso que son de las tapas de mis de mis cartones pues sale un trabajo más casi perfecto pero en el caso de que reutilizamos nuestras cajas pues si es un poquito más complicado también se los he comentado que ya saben que para la cuestión de los acabados es importante poner lado A y lado B esto para que los lados sin publicidad nos queden hacia la parte de adentro de nuestra piñata esto nos va a ayudar a que sea un trabajo a la hora de que rompen la piñata no quedan las publicidades hacia adentro igual les aconsejo no utilicen cartones sucios cartones con manteca o con algún otro tipo de suciedad es es anti higiénico o vamos a decirlo así no da un buen aspecto a nuestros clientes son pequeños detalles que debemos de ir cuidando para conservar nuestra clientela y aumentar los que nos recomiende la misma gente a la que le trabajamos nos traiga nuevos clientes me habían pedido mucho este vídeo de cómo formar la silueta ya tengo varios vídeos de cómo decorar en la cajita de descripción les voy a dejar los link de los vídeos relacionados de y las diferentes tipos de decoración con la que podemos terminar nuestra piñata quiero agradecer a cada uno de ustedes por seguir mi canal a los que se unieron este año a los que me han seguido desde que abrí mi canal muy agradecida muy bendecida con ustedes les deseo unas felices fiestas este es el último vídeo de este año esperemos el próximo traer mucho mejor contenido para ustedes no olviden buscarnos en facebook en nuestro grupo de apoyo como creando piñatas y algo más y suscríbanse a mi fan page como hago una piñata en facebook igual les dejo el link de mi página web para armar este vamos a unir ya saben todas nuestras tiras la tira debe estar lo suficientemente larga para que cubra todo todo el contorno vamos a medir en este caso yo las hago selladas este vamos a medir y vamos a los dobleces como en este caso vamos a marcarlos vamos a vamos a hacerle así con todo el contorno de nuestra piñata si te gustó este vídeo no olvides suscribirte a mi canal darle like y compartir nos vemos en el siguiente vídeo muy importante activa la campanita para recibir la notificación de todos los vídeos nuevos que suban 1 1 2 2 2 2 2 3